¿Negra, vas a desayunar? No, ya desayuné con mi amiga, ya te dije, papá. Ya está. No vas a comparar el desayuno de tu amiga con el de tu viejo. Dejate de bromar, negra, dale, sentate ahí. Qué lindo que sos. A ver qué van a hacer con leche, como le saldés vos. Hola. Hola. Bueno, yo me voy al cuarto y... No, pará, pará, Lola, pará. ¿Podemos hablar? Eh, no, Bianchita, no, te pido, por favor, un poco de calma hoy. Empieza el día. Vieju, quería pedirte perdón. A vos, y en especial a Lola. De verdad, perdón, hermana, o sea, vivo desconfiando de vos todo el tiempo y... Pensando que me mentís, que escondés cosas y... Me parece que es la que necesitas ayuda. Soy yo. Perdón. Gracias, hija. Sentate, dale. Un besito. Muchas gracias. De a poco las heridas se van a ir cicatrizando. Y vamos a volver a ser la familia que fuimos alguna vez. ¡Migas! ¡Migas! ¿Qué es eso? ¡Tarada! Hijo, no puedo mover la mano. Porque se cae